La Virgen de las Mercedes Actualmente la Virgen de las Mercedes cuenta con 17 mantos. De ellos cuatro son bordados en oro y todos los demás entre brocao, raso y algunos lisos, esos son los 17 que tiene. Sobre todo predomina el blanco, siempre a la gente de Alcalá le ha gustado mucho la Virgen bestia de blanco y es de los que más tiene. Y como colores pues eso, siempre los más claros son los que más le favorecen a la Virgen y los oscuros un tanto menos, pero también se le pone. Sí, sobre todo los morados porque se los regalaban siempre para las rogativas que hacían con la Virgen al campo. Los agricultores pues siempre les regalaban siempre en tono morado para esas rogativas. Pues la gran mayoría son donados, pocos se conocen que haya sido comprados por la cofradía. Y entre ellos destaca el del general Lastra que fue donado gracias a la batalla de Talavera. Ahí tenemos el mantolín del niño y tanto la salla como el mantolín es rosa y con entorchado en oro y el manto azul. Siempre asemejando a lo que son los colores inmaculistas del rosa como la Virgen en cinta del niño y el manto azul de la pureza de María. Y por ejemplo otro que es donado y que es una curiosidad pues el blanco, el que nosotros llamamos Blanco Castillo, que está donado y se hizo a partir de un vestido de novia. Una de las últimas donaciones que se le hicieron a la Virgen y que en este caso es bordado es el manto de estrella. Que en conjunto con el mantolín del niño y la salla de la Virgen pues representa el manto en sí azul, las constelaciones de estrella. Y la salla, el mapa de la comarca de Alcalá con su aldea y el banderín, el mantolín del niño y toda la iglesia de Alcalá. Pues siempre lo conservamos de la mejor forma posible y de la que podemos disponer porque aquí en la iglesia tenemos poco espacio pero bueno tenemos un armario en el que siempre se conservan sobre todo los bordados que son los terciopelos son más delicados pues enrollados en rulos con su guata y después liados en sábana. Y los que son de brocao, los doblados pero lo menos posible para que no se marquen las arrugas. Siempre mirando la humedad, que no le caiga polvo. Pues no se conoce con exactitud el que puede ser más antiguo pero entre los brocao y los bordados el que puede ser más antiguo el celeste corriente de brocao que se regaló para una arrugativa en el siglo XVIII. Y otro del siglo XVIII es el rojo de terciopelo bordado que está bordado en terciopelo de algodón pero como curiosidad tiene que hasta el año 48 estaba bordado sobre raso blanco. Después se pasó a terciopelo rojo y otro antiguo por así decirlo bordado es el turquesa o celeste bueno que también se encuentra bordado en oro fino sobre terciopelo de seda en este caso y que tanto este como el blanco ferreira están atribuidos a la casa Garín de Valencia. Pues la hermandad lleva un consenso entre todos más o menos, no hay alguien que lo elija. Siempre se adecua al momento litúrgico, al tiempo litúrgico en el que está vestida la Virgen y se puede salir un poco más de eso en lo que es la novena y en la salida procesional en sí. Que ya en la novena lo eligen el grupo de camareras que tiene la Virgen, todos los mantos que se van a poner ese año en la novena y en la salida procesional el hermano mayor que se encarga de elegir.